Nacional España. Desmoronamiento del número de matrimonios y aumento vertiginoso de las rupturas familiares. El Instituto de Política Familiar ha publicado el informe Nuxialidad y Ruptura en España 2015. La primera conclusión de este informe es que en España se está produciendo un desmoronamiento del número de matrimonios y un aumento vertiginoso de las rupturas familiares. En efecto, cada vez se casa menos gente en España. Es una triste realidad, pero los datos estadísticos así lo ratifican. Una caída vertiginosa de la Nuxialidad que se ha acentuado aún más en los últimos 15 años, periodo en el que se ha producido un auténtico desmoronamiento de la Nuxialidad. Pero no solo ha habido una auténtica hecatombe de la Nuxialidad. La ruptura familiar se ha disparado en nuestro país y es uno de los principales problemas de las familias españolas. Al hablar de rupturas familiares no nos referimos solamente a estadísticas frías, sino que sobre todo hablamos de dramas, de fracasos personales y de desgarros humanos. Mientras la estabilidad conyugal trae consigo un mejor desarrollo personal e integral, tanto para los cónyuges como para los hijos. La ruptura familiar provoca dramas, fracasos personales y familiares que afectan a todos, padres e hijos.